1 del 10 Recuerdo tus ojos como al abuelo Tus labios tapados con pañuelos Deja que me mate poco a poco como un cáncer Porque todo lo que tuve cerca ya no está a mi alcance Yo hago que vivan con mi música, que lloren tranquilos No sé si me perdió tu culo, la china o el tiro Me he rodeado de rocho pero estoy solo Y tú, ¿qué me vas a dar si me has quitado todo? Ya no puedo dar sin recibirles, acabé odiando Porque lo mío dice más y sin estar flipando Lágrimas y drogas con el tiempo anestesiado Yo ya sé lo que es perderte con los dos ojos cerrados Amor no es amor, amor, perdí tu amor Vuelcate con otro pero acuérdate que te hice yo Acostumbrado a que me duela como el frío Ya no sé si volverá entre mis brazos pero confío Con, 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 con conveniencia Con, 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 con conveniencia Para que lo creas en el aire Con, 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 con conveniencia Para que lo creas En el aire ¿Quién dijo eso de Dios aprieta? Pero nunca ahoga Porque he visto más de mil ahogados Pregúntales a ellos qué religión usaron Creencia, suerte, conveniencia El mundo es un engaño hecho para que lo creas No caigas, me gira solo tus piernas Porque sus piernas no van a salvarte nunca Ideas que siempre estaron en el aire Como pirarte y no volver a ver a nadie Porque a veces es mejor apartarse, enfriarse Parar y ver la vaina desde la otra parte Mensaje, calle, SH Wanted Nube de humo elegante, pura sangre Detalles que dicen más que frases Miradas que marcaron finales Co-co-co-co-co-conveniencia Co-co-co-co-co-co-conveniencia Para que lo creas En el aire Música